...al que podamos leer todos los días como analista económico y político en Libre Mercado. Don Diego, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, nos lo estás advirtiendo en tus propios artículos. Mientras Grecia e Italia bajan impuestos, Sánchez se empeña en querérnoslo subir todavía más. Lo que hace el gobierno de España no tiene pango. No hay ningún país europeo que esté subiendo los impuestos en esta situación económica tan ruinosa que tenemos después de la pandemia. Da igual al país al que nos vayamos. No hay ni uno solo que esté aplicando medidas que siquiera se parezcan a lo que está haciendo el gobierno de España. Si elegimos, por ejemplo, Italia como país con el que compararnos, ¿por qué tiene sentido? Bueno, pues porque nuestras estructuras económicas son similares, nuestra renta por habitante también y además figura entre los países más golpeados por la pandemia, igual que nosotros. Pues bueno, en Italia están cogiendo los recursos movilizados por el Fondo de Rescate de la Unión Europea, los fondos europeos, y 30.000 de esos millones, 30.000, se van a dedicar a bajar impuestos a las empresas. Todo ese dinero que Pedro Sánchez aquí quiere gastar él, controlar él, con una oficina diseñada por él, controlada por él, en proyectos subsidiados por él, en Italia lo convierten en unos cheques fiscales que lo que van a hacer es devolverle el dinero a las empresas que apuesten por proyectos de inversión en los campos que permiten los fondos europeos. Por ejemplo, digitalización, infraestructuras, transición ecológica, bueno, todos esos objetivos que suenan tan bien y que luego en España lo vamos a ver, recuerda lo que te digo, Javier, habrá mucho despilfarro cuando se apliquen estos fondos, mucho, mucha tela que cortar. El plan E, al lado de esto, se va a quedar en una broma. Pues todo eso en Italia lo están evitando, se están quitando encima toda la burocracia política y están diciendo, oye, si tenemos fondos para reactivar la economía, reactivémoslos a base de estimular al tejido productivo que es el que genera riqueza, que es el que genera empleo. Y por lo tanto, 30.000 millones, que es el monto de esa rebaja fiscal que aprobaba Italia. Pero si nos vamos a Portugal, donde gobierna la izquierda, tenemos el compromiso de que no se van a tocar los impuestos y de que la obsesión del gobierno va a ser cuadrar las cuentas. Fíjate qué diferencia con España, donde el déficit creció en 2019 antes de la pandemia y en 2020 ya directamente se fue completamente fuera de control. En Grecia, otro país con el que obviamente tenemos que compararnos, porque, por ejemplo, su estructura también depende fuertemente del turismo, al igual que la nuestra, lo que están haciendo es bajar impuestos. Se han anunciado esta semana cinco rebajas fiscales, por ejemplo, principalmente centradas en las empresas. Por ejemplo, las cotizaciones sociales a cargo de la empresa se han rebajado tres puntos, el impuesto de sociedades se ha rebajado también tres puntos, si no recuerdo mal, y en definitiva se ha aprobado una batería de medidas que lo único que hace es devolverle dinero a los contribuyentes y frenar lo que en estos instantes sería absurdo, que es el seguir cobrando los mismos impuestos cuando la economía ha dado un paso atrás muy fuerte a raíz de la pandemia. Ahora, ¿qué hacemos en España? Exactamente lo contrario. Es decir, la política fiscal de Pedro Sánchez nada a contracorriente en Europa, a pesar de que somos el país y la economía europea que más golpeada ha salido de la pandemia del COVID-19. Un auténtico despropósito. Diego, Pedro Sánchez nos engaña. Dice que nuestra presión fiscal es menor que la del resto de Europa, pero no analiza el auténtico esfuerzo fiscal al que estamos sometidos. Dice que nos tiene que subir los impuestos porque eso es lo que le exigen desde Bruselas. Y eso simplemente es mentira. ¿Por qué no se limita a copiar lo que hacen otros países de nuestro entorno, que están bajando impuestos y cuadrando las cuentas, como tú dices, en vez de estos inventos que está haciendo simplemente para que sigamos pagando cada vez más y más impuestos? Lo de Pedro Sánchez ya es una auténtica obsesión. Como bien estás diciendo, no hay ningún país en nuestro entorno que actúe en esta dirección. Y lo más importante, los datos respaldan la idea de que la economía española ha entrado en barrena una vez más en lo que va de año 2021. Por lo tanto, no hay ni rastro de la recuperación que se había anunciado. ¿Por qué digo esto? Porque no es esta la primera noticia de subidas de impuestos que tenemos este año. Desde el 1 de enero hay en vigor 11 subidas de impuestos. Y nuestros espectadores lo saben porque les han encarecido desde las primas de seguros hasta las Coca-Colas. Bien, esas subidas de impuestos, que ya están en vigor, han coincidido con una rebaja del 35%, del 35% en las previsiones de crecimiento para el año 2021. Y lo que es peor, la EPA de este primer trimestre ya pone en manifiesto que en términos de creación de empleo, si tú quitas Madrid, en España no se estén generando nuevos puestos de trabajo y no se están recuperando, no llegan ni al 40% el número de puestos de trabajo perdidos durante la pandemia que se han recuperado desde que terminamos el primer confinamiento. Por lo tanto, lo que hace Pedro Sánchez es dogmatismo puro, obedece a una concepción de la izquierda, que tuvieron muchos de sus socios, la izquierda nórdica, la izquierda alemana, la izquierda portuguesa, tuvieron estas ideas, pero las tuvieron hace 30 o 40 años. Hoy en día, el grueso de las grandes familias políticas europeas, ni que hablar ya de las fuerzas conservadoras o liberales, que están en grupos más pequeños, pero por supuesto que tanto los populares como los socialistas en Bruselas tienen bastante claro que ese no es el camino. Y lo puedes ver en todos estos países donde hay coaliciones de gobierno, Alemania, es un buen ejemplo, hay una coalición de gobierno entre el PP alemán, la CDU, y el PSOE alemán, el SPD. ¿Y qué están haciendo? Bajar los impuestos, bajar el IVA en la hostelería, bajar las cotizaciones sociales. Por lo tanto, Pedro Sánchez está en la marginalidad del pensamiento económico en clave europea. No hay nadie, por cierto, doctor, comillas lo de doctor, en economía, el señor Sánchez, motivo por el cual más conocimiento debería tener de estos asuntos, a priori, ahora ya vemos el doctorado cómo fue. Pero efectivamente, como estoy diciendo, está en el límite, está en los márgenes, está total y absolutamente fuera de la realidad de la izquierda europea, y por supuesto de todo lo que está a la derecha de la izquierda. No hay grandes partidos ahora mismo, ni países en el viejo continente, que están subiendo impuestos, más que nada porque es un auténtico suicidio, y en España lo estamos pagando muy caro. Y no es casualidad que la locomotora de España sea la comunidad que baja impuestos, que es Madrid. Efectivamente, hablemos de Madrid. Resulta que en Madrid es donde menos impuestos se pagan, y resulta que no por eso baja la recaudación, y que además sigue siendo la comunidad que más aporta al conjunto del Estado. Si la fórmula de Madrid funciona, ¿por qué ahora la quiere atacar Pedro Sánchez, acabando justamente con esa capacidad de las autonomías, de bonificar los impuestos autonómicos, en eso que llama armonización fiscal? El señor Sánchez ha decidido que sus aliados son los que intentaron romper España en dos, en octubre de 2000, septiembre y octubre de 2017, y que para quedarse en la Moncloa, él tiene que cultivar el apoyo de estos partidos, y de otro tipo de formaciones radicales, incluso de los heredos políticos. ¿Qué le piden esos partidos, siendo como son, partidos tan radicales como los que acabo de describir? Pues lo que le piden es que apriete las tuercas a los contribuyentes hasta que la cartera termine total y absolutamente vacía. Detrás de ese dogmatismo hay incluso la paradoja de que las comunidades que aplican ese tipo de políticas recaudan menos que aquellas que están bajando los impuestos, aquellas que siguen el camino madrileño. Madrid ha quedado demostrado, los datos de la EPA son demoledores. En Madrid la bajada del paro ha sido seis veces más intensa que en el conjunto de España. Seis veces más intensa que en el conjunto de España. Pero lo que es más importante, porque el paro puede bajar también, porque hay gente que sale del mercado laboral, que es lo que está pasando en otras comunidades. Por lo tanto, fijémonos en otro indicador aún más relevante, en la ocupación, porque ahí no hay trampa ni cartón. Ahí lo que me digo es la ocupación y los afiliados. Pues bien, la ocupación, que ha subido en Madrid un punto y medio, ha bajado casi dos puntos en el resto de España. De modo que Madrid va a más, el resto de España va a menos, y sin embargo el señor Sánchez, en vez de tomar nota de lo que funciona y lo que no, como está cautivo, como está preso del plan absolutamente desquiciante de sus socios políticos, todos ellos una auténtica competencia, de ver quién es más radical, si un separatista catalán, un comunista de Podemos, un comunista bis de Rejón o un de Bildo de Tarra. Pues dentro de ese cóctel de radicalismo, lo que no hace nadie es mirar las cifras, y las cifras están hablando, están apuntando un camino claro. El camino es el de Madrid, el camino es el de la libertad económica. Las comunidades que bajan impuestos crecen más, crean más empleo, reduce la economía sumergida, tienen renta per cápita más alta. Las comunidades que siguen el camino inverso entran en declive. ¿Y qué hace el señor Sánchez? Quiere imponer el socialismo obligatorio, quiere acabar con la competencia fiscal entre las comunidades autónomas y bajo pretexto de una armonización, pegarle un sablazo enorme a todos los españoles en base, por cierto, a impuestos que no existen en Europa, como por ejemplo el impuesto sobre el patrimonio, que no se cobra, en la versión española no se cobra en ningún otro país europeo, y sin embargo ese es el plan estrella de la izquierda, si toma el poder en Madrid o si avanza a nivel nacional con su armonización. Diego Sánchez de la Cruz, te leemos todos los días en Libre Mercado. Muchas gracias por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias a ti, Javier. Buenas noches. Buenas noches. Un saludo. Don Fernando.